... Seguimos adelante en Telebuendía, es muy grato recibir esta mañana al economista Ignacio Mungo, que además viene a estrenar, a inaugurar un premio destacadísimo, de hecho el más importante que se entrega a ese nivel aquí en nuestro país. El Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, le entregó el Premio Nacional de Economía Raúl Trachtenberg al profesor Ignacio Mungo. Bueno, felicitaciones Ignacio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un gran gusto estar aquí como siempre. Muchas gracias. Esto es un reconocimiento extraordinario. Apenas un detalle, el premio se entrega cada dos años, tiene como objetivo además fomentar, incentivar el desarrollo de la producción del conocimiento en economía del país, o sea que eso debe ser ya motivo de satisfacción. Es un enorme orgullo haber recibido esta distinción y más que nada es una bendición para mí poder trabajar en lo que a uno le apasiona y encima todavía recibir un premio, ¿no? Pero ya solo con el hecho de uno poder trabajar en aquello que realmente tiene una vocación, es una bendición que valoro muchísimo. Bueno, la integración de un tribunal internacional, por otra parte, gente del MIT, de la Universidad de Wisconsin y además contrapartes locales, ¿no? Bueno, quiere decir que es un mérito enorme. Cuando suceden estas cuestiones, lo que implica es mayor desafío, o sea, mayor compromiso. De aquí hay que seguir para arriba, me imagino. Sí, uno siempre tiene una inquietud permanente por los temas que al país le importan y de hecho toda mi investigación está enfocada en Uruguay y eso es algo no común porque es muy complicado poder publicar, como gracias a Dios hemos tenido la suerte de hacerlo en revistas de Estados Unidos y en Suiza, por ejemplo, con temas uruguayos, con estudios que son... El 100% de mi investigación se basa en problemas importantes para el Uruguay y con datos de Uruguay y he logrado, medio que el misterio de eso es hacer temas curiosos y atractivos para un público americano, internacional. Pero siempre mi foco está centrado en Uruguay porque son los temas que realmente me mueven la piel. Bueno, en este caso, ¿cuál fue el estudio que terminó con esta... El estudio que terminó esto fue uno que presentamos justamente acá, la última vez que estuvimos, que fue aquel que decíamos que la entrega de 100 pesos a la salida del CONCÁ reducía significativamente la reincidencia. Solo el hecho de pagarlos y atenderlos de una forma distinta a la salida a la hora de reinsertarse a la sociedad de los presos tenía efectos significativos y fuertes en reducción de la reincidencia. Bueno, así que nos subimos al tren de 10, digamos, porque efectivamente fue presentado acá una mañana de estas. Bueno, y ahora nos acercas un trabajo extraordinario, muy bien documentado, en coautoría además con Fernando Borrás. Un documento que presenta la evidencia que decíamos antes de la pausa, de que el pago en efectivo de las asignaciones familiares puede llegar a incrementar hasta en un punto y medio la comisión de delitos de hurtos y rapiñas. Exacto. Lo que hicimos con Fernando fue agarrar y cruzar datos. Agarramos los datos de los cobros de asignaciones familiares de todos los barrios de Montevideo, cuántas personas cobran y cuánto en cada uno de los barrios de Montevideo, y cruzamos eso con los delitos contra la propiedad, hurtos y rapiñas, o sea, los robos, en los mismos barrios. Y lo que encontramos es una correlación fuerte y significativa, estadísticamente significativa, entre la cantidad de personas que cobran este beneficio y los robos. Cuanto más personas en cada barrio cobran las asignaciones familiares, hay un mayor incremento en estos robos. Controlando, y esto es muy importante, porque de hecho esta es la clave de que esto es un trabajo científico, por todos aquellos factores que también influyen sobre la delincuencia. Por ejemplo, el nivel socioeconómico de la población del barrio, la cantidad de gente, todo aquello, el clima incluso de los días en los que se cobra, todo aquello que afecta el delito y que no es la asignación familiar, está incluido en esta estimación para que uno pueda medir de forma pura el efecto que genera esto que haya a disposición efectivo, porque este es el punto clave que quiere decir. Se transforman en un botín ambulante, digamos, ¿no? Y es muy interesante, y por lo simple, eso es lo que a mí me gusta de los trabajos de investigación, encontrar aspectos sumamente simples y que con muy poco se pueda lograr muchos resultados, porque acá simplemente, si uno pudiera cambiar la forma de pago, solamente un paréntesis, en Brasil hay un programa similar que es el Bolsa Familia. Sí, a ver, ¿cómo funciona allí? Que también es transferencias condicionadas, ¿no? Se entrega, pero a nadie se le paga en efectivo en Brasil, se le paga con una tarjeta de débito. Entonces, se le da a las personas una tarjeta con el dinero depositado en esa cuenta y con eso se pueden cobrar en los cajeros o en donde sea. Bueno, acá, en Uruguay, existe esta posibilidad. Desde el año 2012 existe la posibilidad de que se cobre con tarjeta. ¿Y entonces qué sucede? El 85% de las personas todavía siguen cobrando en efectivo. Claro, pero que allí hay un tema cultural incorporado. Hay un tema cultural, es complicado, la gente ha rechazado en los hechos el cobro por tarjeta, a pesar de que tiene beneficios, por ejemplo, con el IVA. Afortunadamente, la ley de inclusión financiera va en esa línea de generar incentivos mayores para que este pago sea cada vez más grande. Solo para tener presente números. Hay casi 500.000 personas que cobran asignaciones familiares. Estamos hablando de un monto. Imagínense la cantidad de efectivo que se pone a disposición en las calles el día que se cobra. Además, en ese volumen que tú dices, o sea, casi 9 de cada 10 apelan a ese sistema. Ahora me pregunto, primero, geográficamente entonces está determinado respecto a las zonas de mayor riesgo, por decirlo en esos términos. ¿Cuáles serían en este caso? Bueno, nosotros no separamos barrios porque agarramos seccionales policiales, porque los datos, tuvimos que juntar varios barrios en seccionales policiales, y no quisimos meternos en barrios... En la denominación. Entonces, en efecto promedio. Entonces, en efecto promedio. Hay zonas que tienen más, hay zonas que tienen menos. Pero en promedio se producen por el conjunto de barrios conforme a una seccional policial, 4 delitos extra por mes que se podían evitar tan simple con pagar con una tarjeta de débito. Ahora, allí surge una primera duda. ¿Recibo el pago que me corresponde por asignación familiar? Y muy probablemente mi círculo para gastarlo sea el barrio. Y allí. ¿Ha llegado ya la tecnología del modo en que era esperable para que yo pueda operar con mi tarjeta de débito en esos lugares? Bueno, está en proceso. O sea, justamente hablamos con Martín Balcorva del tema. Sí. Y si tiene un interés gigantesco en poder introducir al sistema financiero... Porque a veces no debe quedar otro remedio que ir con el dinero en efectivo. Está en proceso. Recordemos que es clave. Son más de casi 500.000 personas que tienen, medio millón de personas que están en este proceso. Y poder incluirlo financieramente sería fundamental. De hecho, se están en negociaciones y en tratativas con hábitat de repagos para que esto sea cada vez más útil y cada vez más atractivo. Porque tiene que volver atractivo para que la persona lo siga eligiendo. En este trabajo, como titulares, lo que demuestra es que el fin puede ser muy bueno de estos programas de asistencia acondicionada, que logran muchas veces objetivos. A veces no todos los deseados, pero muchas veces sí. En Uruguay, por ejemplo, se ha demostrado que ha mejorado el nivel de salud de los beneficiarios. No han tenido, lamentablemente, efectos en educación, como sí han tenido en Brasil y en otros países. Pero el medio, no solo el fin, también importa. Y acá es tan simple como el medio de pago. Si uno cambia el medio de pago... Pero además, me parece interesante hacer una precisión, porque de pronto puede despertar alguna inquietud o alguna mala interpretación. En ningún momento se está interpelando el sistema en sí mismo. No. O sea, no es que se esté cuestionando la política social que lleva adelante, en este caso, el gobierno. Todo lo contrario. Lo que estamos diciendo con esto es que hay una paradoja perversa. Que aquel que es más, al que se quiere beneficiar con el sistema, se lo está poniendo en riesgo de ser víctima de delitos contra la propiedad. Porque son estas personas las que reciben el beneficio, las que terminan muchas veces siendo víctimas de un robo, por la forma como se paga. Bueno, que ahí iríamos también, no sé, de pronto te dejo picando una pelotita para que encares otro de estos calificados estudios. Pero, ¿cómo también, aparentemente, se rompe ese concepto de la solidaridad interpares? O sea, ¿cómo es posible que haya también una circunstancia aquí de pobres contra pobres? Bueno, eso también tenemos datos y hemos visto con evidencia de que, lamentablemente hoy, en Uruguay, si uno analiza robos por barrios y nivel socioeconómico de los barrios, donde se encuentra que entre el 2002 y el 2010, donde más creció la delincuencia es en los barrios más pobres de Montevideo. O sea, el delito creció más en aquellos sectores más calenciados del país. O sea, se roba a las personas con menos recursos, lamentablemente, muchas veces, porque también tienen menos recursos para protegerse contra el delito. Y esto que sale usualmente en el informativo de el robo de un almacén en Maroñas por las 24 veces, esta es la política, hace 32 veces que Maroñas vienen robando, eso lo dicen los datos. No son solo ejemplos puntuales ni anécdotas, sino es lo que pasa, lamentablemente. Bueno, hay un promedio de asignación familiar, o sea, puede ir de los, algo así, como 500, 600 pesos, a los 1.400, digamos, por hijo. Es correcto. Quiere decir que ese es el monto que anda circulando en esas zonas. Y ustedes entienden que la vía de solución es la tarjeta de débito. Para eso se está avanzando en los POS, ¿no? El instrumento que permite... ¿Es solo por ahí la solución, digamos, en principio? Este estudio se concentra en ese aspecto, ¿no? Pero hay mucho más que mejorar, ¿no? O sea, entonces hemos, al momento de hacer este estudio, revisamos todo aquello que se ha estudiado al respecto de los resultados que tienen los programas de transferencias condicionadas, que es como se conoce técnicamente las asignaciones familiares. Porque recordemos que hay una condición para recibir la asignación familiar, que es enviar a los hijos a la educación y hacerle chequeo de salud. Lamentablemente no se controla con la exigencia que se debería controlar para que esto sea obligatorio, porque en teoría es obligatorio para poder recibir el subsidio. Bueno, esto se ha estudiado a lo largo y ancho del mundo, porque hoy más de 30 países tienen programas muy similares a los que tiene Uruguay hoy. Y los resultados han sido muchas veces exitosos en materia de educación. Se han mejorado la inclusión. Lamentablemente en Uruguay los estudios que están disponibles al día de hoy demuestran que no hay resultados. O sea, no ha sido efectivo en mejorar el sistema educativo. Bueno, vamos a cerrar este capítulo simplemente con esta cifra que recuerda cuál es la situación. 500.000 beneficiarios aproximadamente de asignaciones familiares y además los destinatarios son trabajadores con hijos menores a cargo que perciben un sueldo inferior a 28.910 pesos. Va a ser publicado también en revistas, probablemente sea un futuro premio. Está en proceso, ha gustado, porque de vuelta, en Estados Unidos hay un estudio similar que agarró 20 años. Desde el 80 hasta hoy, distintos estados en distintos momentos, cuánto fueron cambiando del sistema, porque hoy ya es 100% en débito en Estados Unidos, pero en los 80 era en efectivo como acá. Y fue analizando y fue demostrando que a medida que iba pasando de un sistema a otro, efectivamente, a medida que cada vez se pagaba menos con calle y más con débito, se reducía sin forma significativamente el delito. Y este es un estudio que está también recién salido del horno en Estados Unidos. Está bien. Hay un anexo, si se puede decir de ese modo, que tiene que ver con la coyuntura, con la realidad de estas horas, y es el uso del dinero en los vehículos de alquiler, en los taxis, por ejemplo. Por ejemplo, estamos asistiendo, de hecho, hoy a un paro del sector por la muerte de un trabajador, aparentemente sería como consecuencia de un robo, no está establecido. ¿Eso de quitar también dinero de esos sectores es estratégico? Sí, por supuesto. En esa línea creo que no pueden haber dos opiniones, que cuanto menos circulante haya en la calle. De hecho, todos los estudios criminológicos especialistas en la materia demuestran que el botín más preciado es el efectivo, el gas, por su liquidez y por su anonimato transaccional. Entonces, hay que evitarlo. Bueno, hay que ir a la intangibilidad. Exactamente. Bueno, Nacho, vamos ahora a apuntar respecto a otras consideraciones que tienen que ver ya un poco más con lo macro. Tú has entendido que el próximo gobierno afronta el desafío de mantenerse en este ritmo de crecimiento. De hecho, algunos organismos internacionales van en esa dirección. Converge la inflación hacia las metas, en principio, que se ha establecido el gobierno actual y las futuras autoridades económicas. ¿Cómo ves todo? Yo creo que Uruguay tiene un desafío muy grande. Obviamente va a ser imposible mantener las tasas de crecimiento del 6% que hemos tenido en promedio en la última década. Sí tenemos el enorme desafío de sostener un crecimiento elevado. Estoy hablando del entorno del 3%, llegar a poder llegar al 4%, que es incluso por encima del crecimiento histórico que ha tenido Uruguay. Y despegado de la región, además. Despegado de la región. La pregunta es, ¿cómo hacemos para sostener este crecimiento? Y para eso hay que mirar qué fue lo que posibilitó haber crecido tanto en la última década. Y si uno se pone a mirar, el motor del crecimiento económico en Uruguay ha sido la inversión. La inversión privada. Y no solo la inversión privada nacional, fundamentalmente la inversión extranjera. Que de hecho llegó hasta el Uruguay en montos jamás vistos. Por ver solo algunas cifras. En 2012 y 2013, y el último dato disponible que es a junio cerrado este año, entraron por año al país 6.000 millones de dólares de ingresos de capital en el exterior. Entre 90 y 2007, nunca hubo un año que entraran más de 1.000 millones. O sea, estamos hablando de 6 veces más de lo que entraba en los 90, en una época también de bonanza. El récord anterior era 4.000 millones de dólares cuando se instaló la planta de celulosa en Botnia, hoy UPM. Hoy estamos, repito, en 6.000. La mitad de esta inversión es inversión extranjera directa. 5% del PBI para Uruguay, que es un monto, el doble promedio de lo que recibe un país representativo de América Latina, excepto Chile, que está arriba con 8% del PBI de inversión extranjera. Uruguay está segundo en el camino, pero está muy bien posicionado en términos de la región. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para sostener esto? O sea, eso es clave. Y en principio, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, aquí tenemos un tema importante que es el timing. O sea, acá hay un relojito que está empezando a morder, que es el retorno de la inversión en los países avanzados. Entonces, nos hemos beneficiado, al igual que todas las economías emergentes, de una situación extraordinaria, que fue que la inversión en los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, tenía casi que retorno negativo. Las tasas eran tan bajas que a ningún inversionista le convenía invertir en los países ricos. Y hoy empiezan con sus técnicas de seducción otra vez. Y porque las tasas empiezan a subir. Sin dudas, la tasa de corto plazo va a subir en la brevedad, ya se ha anunciado, por suerte, con una lentitud mayor del que se esperaba y sin saltos estrepitosos, que también, el año pasado esto generó una enorme preocupación. La buena noticia es que las tasas más de largo y las que fomentan la inversión todavía permanecen bajas y se espera que permanezcan bajas por un periodo considerable. O sea, tenemos una ventanita de oportunidad todavía para aprovechar y seguir atrayendo los capitales. Hay una ley de inversiones vigente, desde tu punto de vista. ¿Es un buen momento para mejorarla? Yo creo que lo que menos ruido se puede hacer en ese aspecto hoy es mantener las reglas. Hoy la inversión extranjera en Uruguay tiene un tratamiento mejor que la de la chiquera nacional. Pero me pregunto, mantener los beneficios está muy bien, parece que es una obviedad. ¿El asunto es mejorarlos? ¿Hay margen como para mejorarlos? Yo creo que hoy la gran mayoría, gran parte de la inversión extranjera están muchas veces en régimen de zona franca, entonces tienen prácticamente nulo carga impositiva, tienen un régimen de promoción muy bueno. Creo que mantenerlos está bien, lo que no hay que tratar de empeorarlos. Pero lamentablemente solo con eso hoy no va a alcanzar para mantener los niveles elevadísimos que estamos recibiendo. Hay que darles más incentivos. Y aquí hay que ver por dónde pueden venir, porque claramente acá hay dos efectos. Que el retorno en los países avanzados crece y va a ir creciendo simultáneamente, haciendo más atractivo irse para allá. Y acá hay dos factores que están mordiendo la rentabilidad de la inversión. ¿Qué es el capital humano y capital físico y infraestructura? O sea, el deterioro que tiene la infraestructura física, la mitad de la red vial está en malas condiciones, es un costo. Básicamente hay una inversión productiva, se generan costos. El capital humano, sabemos, la mitad de las personas que hoy entran en Uruguay en el mercado de trabajo no pueden generar valor agregado de acuerdo a los estudios que miden justamente eso. Entonces, es cada vez más difícil también para una empresa contratar mano de obra con cierta capacitación. Eso se traduce en costos, se traduce en menos rentabilidad. Entonces, en ambos casos, el gobierno que va a asumir va a tomar medidas urgentes. ¿Cuál es el problema? Que por más urgente que sean las medidas y de fondo, va a demorar en haber resultados. Más en educación que en infraestructura todavía. ¿En cuánto tiempo gotea una reforma, por ejemplo, al sistema educativo para que efectivamente tengamos... Es muy difícil decirlo, pero acá no necesitamos una reforma de fondo porque tenemos que subir el promedio. Una cosa son reformas puntuales en contextos marginales y críticos, como ha pasado, como hemos tenido resultados muy exitosos con el jubilar que ha sido medido. Pero eso es un efecto muy puntual y en una zona específica donde se pueden encontrar enormes resultados. Pero acá estamos hablando de una reforma a nivel de todo el sistema. O sea, que es a nivel de todo el sistema y ahí realmente los resultados tienen que ser masivos y profundos y generalizados. Así que esperar resultados pronto ahí es prácticamente imposible. Es imposible. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda algo. O sea, es por dónde podemos apretar el acelerador y es un aspecto que ha estado medio en el olvido en los últimos años en Uruguay, que es la política de inserción internacional. O sea, Uruguay tiene que, de forma urgente, empezar a tener resultados palpables en materia de mejoras de acceso a las empresas instaladas en Uruguay para que puedan exportar al exterior, incluso puedan importar insumos que son fundamentales en el proceso productivo y uno, si los puede importar sin pagar tarifas, está teniendo una ganancia genuina en costos. Un número, te puedo decir un número que es clave. El 60% de las exportaciones del Uruguay hoy son empresas extranjeras que están instaladas en el Uruguay y que vinieron al amparo de esta promoción. De ese monto de exportaciones, que es la mayoría, solo el 25% va al Mercosur. El resto va al resto del mundo, donde no tenemos preferencias arancelarias. Bueno, voy a crear un término, digamos, pero me parece que refleja algunas circunstancias vinculadas a esto. En lugar del Mercosur de oportunidades, un Mercocerco que te va cercenando opciones. Decía el futuro Ministro Astori, la eventualidad de empezar a crear algunas herramientas con un planteo fuertemente político en principio y luego también con la posibilidad de modificar algunos estatutos del Mercosur. El régimen de membresías como para avanzar un poco más en la integración internacional. En todo caso, resumo la pregunta con tu consideración respecto al futuro Canciller, Rodolfo Nino Boa, y el equipo que tendrá. Yo creo que la semana pasada, ya en sus primeras declaraciones públicas, el futuro Canciller avanzó diciendo que se iba a tratar de hacer todo lo posible para acelerar el proceso de integración internacional del Uruguay. Esperemos que las palabras se concreten rápidamente en hechos, porque, repito, tenemos este relojito que a mí me gusta decir que no se está comiendo. Como un Pac-Man, digamos. Y solo para cerrar con un número contundente, una empresa hoy instalada en Chile tiene acceso libre de impuestos al 90% de la producción mundial. En Uruguay, solo el 10% a través del Mercosur, solo extra Mercosur, tiene acceso al 10% de la producción mundial. Entonces, imagínense el atractivo que tiene hoy una empresa para ir a Chile versus venir al Uruguay. Bueno, en materia de Copas Américas, Chile no tiene ninguna, nosotros tenemos una cuanta, pero en materia de competencia económica, nos saca una... ¿En algún momento se mencionó que se estuviera chilenizando la izquierda uruguaya? Bueno, la definición de chilenizar la izquierda se podría traducir como ir hacia una socialdemocracia, a una izquierda moderna, a una izquierda que convive con las reglas del mercado y trata de, a través del Estado, fomentar que el crecimiento y el desarrollo tenga inclusión, llegue a una inclusión, llegue a toda la población a tener un fuerte proceso de inclusión social. Eso es lo que hemos tenido. Ahora sí hay que entender que para repartir la torta, si no crece, ahí va a ser cada vez más complicado. La inclusión social sin crecimiento es compleja y realmente dramática, porque no hay nada para repartir. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias por estos aportes, por estos minutos, por lo valioso que ha sido tu presencia en este tiempo aquí en el canal. Bueno, yo especialmente te quiero felicitar por este proceso y saludar, para mí es muy emocionante estar en esta última semana aquí en el programa. Te quiero dar un abrazo. Eso, pero muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Aquí adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante en Telegram. Gracias. Pero siempre mi foco está sentado en Uruguay porque son los temas que realmente me mueven la piel. Bueno, en este caso, ¿cuál fue el estudio que terminó con esta? El estudio que terminó, este fue uno que presentamos justamente acá, la última vez que estuvimos, que fue aquel que decíamos que la entrega de 100 pesos a la salida del CONCAR reducía significativamente la reincidencia. Solo el hecho de pagarlos y atenderlos de una forma distinta a la salida a la hora de reinsertarse a la sociedad de los presos tenía efectos significativos y fuertes en reducción de la reincidencia. Bueno, así que nos subimos al tren de 10, digamos, porque efectivamente fue presentado acá una mañana de estas. Bueno, y ahora nos acercas un trabajo fomentar, incentivar el desarrollo de la producción del conocimiento en economía del país, o sea que eso debe ser ya motivo de satisfacción. Es un enorme orgullo que he recibido esta distinción y más que nada es una bendición para mí poder trabajar en lo que a uno le apasiona y encima todavía recibir un premio. Pero ya solo con el hecho de uno poder trabajar en aquello que realmente tiene una vocación es una bendición que valoro muchísimo. Bueno, la integración de un tribunal internacional, por otra parte, ¿no? Gente del MIT, de la Universidad de Wisconsin y además contrapartes locales, ¿no? Bueno, quiere decir que es un mérito enorme. Cuando suceden estas cuestiones lo que implica es mayor desafío, o sea, mayor compromiso. De aquí hay que seguir para arriba, me imagino. Sí, uno siempre tiene una inquietud permanente por los temas que al país le importan y de hecho toda mi investigación está enfocada en Uruguay y eso es algo no común porque es muy complicado poder publicar como, gracias a Dios, hemos tenido la suerte de hacerlo en revistas de Estados Unidos y en Suiza, por ejemplo, con temas uruguayos, con estudios que son... El 100% de mi investigación se basa en problemas importantes para el Uruguay con datos de Uruguay y he logrado, medio que el misterio de eso es hacer temas curiosos y atractivos para un público americano, internacional. Seguimos adelante en Telebuendía. Es muy grato recibir esta mañana al economista Ignacio Mungo que además viene a estrenar, a inaugurar un premio destacadísimo, de hecho el más importante que se entrega a ese nivel aquí en nuestro país. El Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República le entregó el Premio Nacional de Economía Raúl Trachtenberg al profesor Ignacio Mungo. Felicitaciones, Ignacio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un gran gusto estar aquí, como siempre. Muchas gracias. Esto es un reconocimiento extraordinario. Apenas un detalle, el premio se entrega cada dos años, tiene como objetivo además, extraordinario, muy bien documentado, en coautoría además con Fernando Borrás. Un documento que presenta la evidencia que decíamos antes de la pausa, de que el pago en efectivo de las asignaciones familiares puede llegar a incrementar hasta en un punto y medio la comisión de delitos de hurtos y rapiñas. Exacto. Lo que hicimos con Fernando fue agarrar y cruzar datos. Agarramos los datos de los cobros de asignaciones familiares de todos los barrios de Montevideo, cuántas personas cobran y cuánto en cada uno de los barrios de Montevideo, y cruzamos eso con los delitos contra la propiedad, hurtos y rapiñas, o sea, los robos, en los mismos barrios. Y lo que encontramos es una correlación fuerte y significativa, estadísticamente significativa, entre la cantidad de personas.